Con el objetivo de reforzar la seguridad, el gobierno del estado entablará pláticas con la Gendarmería de la Policía Federal para que los elementos que apoyaron durante la FENASA continúen en Zacatecas vigiliando a los chicos agrícolas, que regularmente son afectados por grupos delincuenciales. Sobre las pláticas que tuvo Gendarmería con el gobierno del estado, únicamente vinieron para dar apoyo en el tema de la feria. Parece ser que va por ahí encaminado a que haya pláticas también para que den apoyo en los ciclos productivos. Ahora que viene la cosecha en octubre, noviembre, diciembre, al parecer de frijol y de chile, tienen por ahí planeado también apoyar al tema de los ciclos productivos. Esto no lo puedo confirmar yo, pero lo que sí le puedo asegurar es que vendrá gente de Gendarmería para poner el tema sobre la mesa con el gobierno del estado y ver la posibilidad de poder apoyar estos ciclos productivos. El secretario de Seguridad Pública, Ismael Cameros Hernández, mencionó que la finalidad es que los federales se concentran en la zona norte del estado, región productora de frijol y chile. Sobre todo en la cosecha del frijol, en los municipios de Río Grande, es donde específicamente se está pidiendo que los tengamos ahí en la unirse de Río Grande para que se desplieguen a toda esa región norte del estado, que abarcaría Miguel Ausa, Río Grande, Sombrerete y todos esos municipios que son los que más producen frijol aquí en el estado. Se estima que esos elementos de la Policía Federal pudieran llegar al estado a inicios de octubre. Con imágenes de Jorge Torres para Cesar Noticias, Franco Elizondo Márquez.